Perdóname corazón, me estoy muriendo de amor Siento mi alma vacía, estoy desesperado Vuelve conmigo mi cielo, siento tu aroma en mi cuerpo Que por las noches no duermo, estaba equivocado Te necesito corazón, eres mi rey y mi pasión Como la lluvia de Aleli, vuelve a mi lado Discúlpame mi corazón, que no te puedo olvidar Eres la luna de mi cielo, cuánto te amo Perdóname corazón, me estoy muriendo de amor Siento mi alma vacía, estoy desesperado Vuelve conmigo mi cielo, siento tu aroma en mi cuerpo Que por las noches no duermo, estaba equivocado Te necesito corazón, eres mi rey y mi pasión Como la lluvia de Aleli, vuelve a mi lado Discúlpame mi corazón, que no te puedo olvidar Eres la luna de mi cielo, cuánto te amo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y me doblegué ante ti Eres la luna de mi cielo, cuánto te amo Y me doblegué ante ti, te estoy pidiendo perdón Y esa luna es testigo de lo que está pasando Compréndeme por favor, me comporté como un niño Estoy pagando mi error, soy un tonto enamorado Te necesito corazón, eres mi rey y mi pasión Como la lluvia de Aleli, vuelve a mi lado Discúlpame mi corazón, que no te puedo olvidar Eres la luna de mi cielo, cuánto te amo